Vamos a trabajar como un día común y corriente. Cuando llegamos al trabajo, encontramos que estaba todo cerrado, todo tacleado, con un cartel que dice cerrado por reformas. Hasta ayer a las 2 de la tarde seguíamos trabajando. Llamamos por teléfono al dueño, se trató de localizar, no se hizo presente, no sabemos nada, no quiere arreglar en nada. Yo hace 16 años que estoy trabajando acá adentro, negro, y por lo visto no quiere arreglar. Así que... ¿Ustedes hablaron con él? ¿Podían comunicarlo? No, hoy no, hoy no vino para nada. Hoy no apareció para nada. No hubo forma de comunicación con hoy él. Sí, los primeros días nos avisó que cerraba el negocio, me mandó una carta de documento diciendo que hasta el fin de mes trabajaba en Ponza, pero que iba a pagar. Cerró antes del fin de mes y no pagó nada. No sabemos qué hacer. Ayer fue un día normal para ustedes, o sea, ¿ustedes trabajaron? ¿Nadie dijo nada? No, nada, nada. Trabajamos normalmente hasta hoy, a las 9 que vinimos, y encontramos con la puerta cerrada. No nos atiende el teléfono, está desaparecido. ¿Y ustedes la mayoría, creo que también mantienen un hogar, cuentan con un salario, verdad? Sí, yo cuento con esto, con este trabajo contaba. Bueno, ya te digo, yo hace 9 años que estoy acá adentro, el señor dijo que nos iba a tener hasta el 31, que nos iba a indemnizar, y que se terminaba la fuente laboral, pero con una indemnización antes, ¿no? Y cerró el 11, hoy es día 11, cerró el 11, no avisó, llamamos yo, llamé al hermano, Daniela Bersano, en lo cual me trató de cualquier cosa, menos persona. Yo por lo menos me voy a quedar acá hasta que vengan y me paguen los 9 años de servicio que tengo acá adentro. Y sí, obviamente porque es lo que nos corresponde. Trabajamos, y trabajamos 9 años, en negro, en blanco, cuando él quería ponernos en blanco, en blanco, cuando nos decía renuncie porque no podemos hacer las cargas sociales, lo renunciamos, me parece que nosotras también necesitamos que nos pague lo que nos debe. ¿Cuántos empleados empezaron a la... Estás mi ayudante, Paula está adelante y el cadete. El turno tarde son 2 más el cadete 3, y el fin de semana a veces se agrega gente. Serían 8 personas. Exacto. Sí, pero él es el dueño de Ponza, él puede cerrar el negocio como es dueño, como él dice, pero él tiene que pagarle a los empleados si quiere cerrar. Y queremos que alguien nos respalde, que nos respalde de verdad.